... Aquí en el plató también, Nazaret Mesa y Laura Ferri. Ellas son la directora y la gerente respectivamente de Insignia. Bueno, es un nuevo proyecto cordobés que tiene mucho que ver con la moda y además ellas llevan prácticamente casi toda la vida, diría yo, vinculadas al mundo de la moda, por lo tanto tienen una gran experiencia que ahora quieren compartir también con nosotros y con todas esas personas que se sumen a este proyecto tan interesante y que hoy vamos a conocer aquí, Nazaret, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Amparo? Y gracias también, Laura, a ti por sacar un poquito de tu tiempo para acompañarnos esta tarde aquí. Bueno, quién mejor que vosotras. Empiezo, Laura, si te parece, hablando con Nazaret, para que nos expliquéis un poquito en qué consiste este proyecto, que es casi 100% cordobés, podríamos decir, y que va a apostar por la moda y por la moda real, de verdad, y, bueno, pues proyectándonos distintos aspectos de la moda que vosotras bien conocéis. Sí, por supuesto, bueno, yo como modelo y también como profesora, pues digamos que este proyecto siempre lo he tenido en mente y, bueno, en cuanto he tenido la oportunidad, pues lo he llevado a cabo y, bueno, en Córdoba, que era mi tierra, pues lo quería hacer aquí, sí o sí. También fui mi Córdoba, así que era como aportar mi granito de arena no solo al mundo de la moda, sino a mi tierra. Y, bueno, lo que queremos es, bueno, no solo promover la belleza de chicos y chicas de Córdoba, sino también la moda. Nuestros diseñadores cordobeses, crear eventos, crear pasarelas y promover así todo un poquito en general. Sí, porque comentábamos antes fuera de cámara, Laura, que la moda está muy parada en Córdoba y es una pena porque hay materia prima, tenemos unos diseñadores y diseñadoras fantásticos. Se podría sacar muchísimo más provecho de lo que es la moda cordobesa y ese es el objetivo principal, creo yo, del proyecto que tenéis vosotras. ¿Tanta materia prima como hay en Córdoba? Solo como has dicho, que hay muchos chicos, muchas chicas guapas, hay muchos diseñadores que se van fuera de Córdoba porque aquí en Córdoba no hay ninguna pasarela, ni hay nada donde ellos se puedan exhibir, entonces crear algo que a Córdoba también se la conozca por la moda, porque tenemos grandes diseñadores y la verdad que no se les ubica aquí. ¿Cómo es la moda en Córdoba? Vosotras que la habéis vivido desde dentro, Nazaret, ¿cómo es? ¿Cómo se vive desde dentro la moda aquí en Córdoba? Pues yo creo que hay buena moda, buenos diseñadores, tenemos desde Juana Martín, Elie Berjalle, Ana Torres, Matilde Cano, Sergi Garrido, tenemos muchos diseñadores que han sido premios en CIMO, que se han expandido, que comercian fuera de España incluso, y bueno, yo creo que la moda en Córdoba es muy fuerte, solo que falta ese movimiento, esa pasarela, ese evento, eso que una todo, que una tanta belleza como creatividad, como creatividad, como certámenes, con cursos, todo, y eso es lo que queremos promover un poco en sí, partiendo de la base de la formación de una modelo, que es lo que nosotras vamos a otorgar en CIMO. Eso es lo que, sobre todo, quería hacer ver un poquito qué es la diferencia que tenéis con otras empresas, podemos decir también de moda, es que para vosotros la formación es fundamental, es decir, no vale tener una cara bonita ni un cuerpo bonito, sino que para vosotros el formar a la persona es algo fundamental, como tú dices, Nazaret, tú eres maestra, tú tienes tus estudios de magisterio, y desde ahí te surge también el decir, oye, ya no solamente vamos a enseñarlas a posar delante de una cámara, o bueno, en un fotocall, en cualquier tipo de evento, sino que la formación de la persona también es importante, eso es lo que marca la diferencia de vuestra escuela. Sí, yo siempre he sido partidaria y defensora de que una modelo no es solo un florero, ni una belleza fría, sino que una modelo tiene que tener habilidades sociales, tiene que tener un saber estar, tiene que saber comunicarse, hablar en público, así como tener protocolo, saber maquillarse, pegnarse, un poco de todo, no solo pasarela y que sea guapa. Y en Insinia pues tenemos esa oferta y esa gama de asignaturas, y ya te digo, una formación integral, en la cual la modelo sale formada en todos los sentidos, y sabe sacarse partido, y sabe combatir con todo. Además es una manera de abrir también la puerta no laura al mundo laboral, porque al fin y al cabo en eso consiste, formarnos para luego poder encontrar un hueco dentro del mundo laboral, que no es nada fácil y ya en el mundo del modelaje más complicado todavía. Claro, además que intentamos sobre todo preparar a los chicos y las chicas para todo, para que puedan salir a este mundo laboral bien formados, porque realmente parece fácil, pero no lo es. Y nosotras desde nuestra experiencia le estamos dando esas pautas para saber qué tienen que hacer a la hora de salir a ese mundo laboral, que en realidad, aunque tú creas que dices, bueno, ya está el modelo, pero no, detrás hay muchas cosas y nosotras por suerte podemos dárselos, y quieras que no se hagas, ellos lo agradecen, que todas esas cosas se las te hayan hechas. Se agradece también la experiencia, ¿no? Claro. Que decíamos antes también que es un grado. Exacto, yo creo que lo más importante, sobre todo, de la experiencia que tenemos nosotras, es que podemos guiarlos, decirles, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, porque ellos no saben, son niños, prácticamente nosotras decimos, son gente muy joven, entonces no tienen esta experiencia, y al nosotros tenerla, pues es algo muy importante que se le oferta. Enfrentarse también a esos retos y a esos obstáculos que se van a encontrar, también formará parte, ¿no?, de esa formación Nazaret, porque, claro, muchas veces pensamos en moda y vemos solamente la parte bonita, la cara bonita, nunca mejor dicho, pero, claro, hay muchísimo detrás, como ha dicho Laura, hay muchísimo trabajo que hacer, y no solamente es llegar y topar, ¿no?, sino que hay que elaborarse una carrera, vosotras entendéis muy bien de eso, Nazaret, en tu caso, modelo internacional, te hemos visto en televisión, te hemos visto en pasarelas, posando, bueno, tú tienes una larga trayectoria, y, como digo, tenemos que conocer esa otra parte también, ¿no? Sí, bueno, para ser modelo hay que trabajar, hay que estudiar, tienes que saber idiomas, tienes que viajar, tienes que tener muchísimas ganas, muchísima predisposición, los castings son muy subjetivos, la belleza en sí es subjetiva, no siempre te dicen que sí, no siempre te cogen, entonces también tienes que saber llevar esas críticas, y eso no, como, bueno, como seguir intentándolo, mejorando, formándote y siempre con ganas, o sea, no hay que venirse abajo y es duro, pero bueno, en Insignia también damos consejos y damos... Claro, vais formando, como decimos, integralmente a esos modelos y a esos modelos, ¿para quién se abre la puerta de Insignia, Laura? Intentamos que sea para todo el mundo, no siempre que cumpla unas pautas mínimas, claro, obviamente no todo el mundo puede ser modelo, pero sí que como al ser una formación integral, no simplemente para el que sea guapo, para la que sea guapa, hay gente que se quiere simplemente formar para eso, para tener una base en protocolo, en comunicación, en todo, que es una oferta un poco amplia. Sí, es un abanico muy amplio, el que estáis ofertando vosotras, que eso también es interesante que la gente lo sepa en casa, que ya no solamente, como tú dices, es para ser modelo, sino para tener ese protocolo que también nos va a ayudar en muchas facetas, por ejemplo, el ser azafata y demás, viene también acompañado de una serie de protocolos que nosotros debemos aprender, que vosotros vais a enseñar, que ya no solamente es como decimos, ponerse delante de una cámara o pasear en una pasarela. Sí, o simplemente como redactar un currículum, cosas muy esenciales, que no solamente es para ser modelo, sino para trabajar en cualquier trabajo cara al público, nuevamente. Sí, podemos decir que es un poquito mejorar nuestra propia imagen, aprender a sacarnos partido, que yo creo que eso lo ha dicho antes Nazaret, yo me he quedado con esa frase, porque eso lo podemos llevar a cualquier ámbito, ya no solamente al decir, evidentemente vais pensando en tema de modelos, pero bueno, nos puede servir a todos, ¿no Nazaret? Por supuesto, una chica luego tiene que saber cómo hacer una entrevista, cómo expresar su currículum, cómo redactar su currículum, va a tener también clases de estilismo, en la cual se dirá qué favorece más, el estilismo adecuado para qué tipo de entrevista es mejor, entonces también te da seguridad a ti misma, luego a la hora de cualquier tipo de cosa de tu vida, o sea, una entrevista de trabajo, como un casting para un desfile, como una sesión de fotos, todo. Tenéis en mente también, como habéis comentado las dos, el tema de los eventos, que Córdoba cuente con más eventos relacionados con el mundo de la muda. Sí, porque hay muy poquito, o sea, bueno, el año pasado se hizo una pasarela, pero intentar que se hagan más cosas, que se fomente mucho más, porque realmente en Córdoba hay pasarelas grandes como podemos tener, casi en todas las ciudades de Andalucía, tienen una pasarela flamenca, en Córdoba no la hay, o sea, bueno, este año pasado se hizo el primer evento, pues intentar que cositas así vayan saliendo para adelante, porque es verdad que siendo un poco cuna de diseñadores como es, que no haya este tipo de cosas. Es mover la moda, al fin y al cabo, Nazaret, y vosotras eso entendéis bastante. Por supuesto, no solo la belleza, sino bueno, ya que tengamos una cantera, digamos, de modelos formada en todos los aspectos que hemos comentado, pues a partir de ahí ya ofertar a los diseñadores este tipo de modelos y ya de ahí, pues, que surja el evento. Sí, poquito a poco ir dando pasitos también. Exacto, y así no se van los diseñadores fuera de Córdoba, ni tampoco se buscan las modelos fuera de Córdoba. Fuera de Córdoba, es potenciar lo nuestro. Exactamente. Bueno, vosotras venís además con diseños cordobeses. ¿Qué nos ha vestido para la ocasión, Nazaret? Bueno, yo vestía de Sergi Garrido, de un diseñador de aquí de Córdoba, que desfiló el año pasado en Simóf, y bueno, también ha hecho también cositas ya en Córdoba, está empezando. Y bueno, pues aquí la primera muestra de que promovemos la moda. Por supuesto. Apostando por las jóvenes promesas. Laura, ¿en tu caso? Vestida de mí, que también es diseñadora de Córdoba, y los complementos también son de tapijo, que lo podéis encontrar en la calle Pastores, en el pleno centro. O sea, que lo lleváis todo pensado y milimetrado, hasta los complementos cordobeses. Sí, sí. Evidentemente, dando ejemplo, que creo yo también que es importante, que aparta también, que esta iniciativa aparta de vosotras y que vosotras mismas forméis parte de ella. Me gustaría saber cómo os unís vosotras, cómo surge este tándem de trabajo, Nazaret. Bueno, nos conocimos desfilando. Ajá, o sea, se unió la moda. Sí, exactamente. Hice una pasarela y bueno, a día de hoy somos muy buena amiga, aparte, un ye carne para todo, trabajo y todo y siempre trabajamos juntas tanto en desfiles como en insignia y por igual, o sea, somos tal para cual y mira, surgió un pasarela todo. Fíjate. Y ahora empresarias, ahora. Y las dos de Córdoba, además, rubias con los azules. Fíjate, que es complicado, que es complicado, rompiendo como... Rompiendo el esquema de Julio Remera de Torres. Pero bueno, igualmente guapísimas las dos, por supuesto. De hecho, vamos, Miss Córdoba, no hay que decir nada más, ¿no, Nazaret? Sí, hace ya unos años. Así que nada, yo apuesto por mi tierra siempre y... Como tiene que ser, como tiene que ser. ¿Es difícil hacerse un hueco en el mundo de la moda, Laura? Es muy difícil. O sea, ya no solo, como modelo sobre todo, es muy complicado porque, como ha dicho Nazaret antes, es algo muy subjetivo totalmente. Entonces, para alguien le puedes parecer guapa o no, no cumple unos requisitos, ya no es que seas guapa, es altura, es cuerpo, es que encajes, es en un perfil que van buscando. Al fin y al cabo, yo creo que es un poco de suerte y quedes con las personas acertadas, con las personas acertadas que te puedan guiar y te puedan orientar bien. Esa orientación es básica, creo yo también. Porque hay que tener también en este mundo, ¿no?, del tema de la moda, los pies en el suelo, Nazaret, y eso muchas veces es complicado cuando os rodeáis de todo lo que conlleva el mundo de la moda ya a un nivel como el que has llegado tú. Por supuesto, yo siempre, bueno, empecé bastante pequeña, menor de edad y siempre, vamos, compaginaba estudios con pasarelas, con fotografías, siempre tuve los pies en el suelo, nunca dejé de estudiar, siempre he seguido formándome, tanto en idiomas como en todos los cursos que puedo hacer lo hago a distancia y siempre pues teniendo claro que, bueno, la moda como la belleza es bastante efímera, es algo puntual, no es un trajo fijo, no tiene una nómina fija, entonces son eventos, son pasarelas, hay que tener los pies en la tierra y además no depende de ti, depende de que encaje en un determinado casting, usted en ese determinado momento y es muy subjetivo, entonces como una luz que dependa de ti, por mucho que tú llegues a preparar, digamos, si en ese momento a ese diseñador no le encajas con ese perfil, pues no depende de ti, entonces son trabajos que, bueno, hay que tomárselos como un trabajo pero más bien un hobby, que tenga mucha pasión, muchas ganas, pero nunca dejar de lado de estudiar. Estudiar, bueno, esa pasión es lo que a vosotras os ha llevado a uniros, como habéis comentado y a tener este proyecto, insignia, que parte con fuerza en Córdoba y que hacia dónde queréis que vaya, porque claro, estáis empezando con toda la ilusión del mundo y ya es algo tangible, ya es algo real, ya no es eso que pensabais entre las dos, es decir, bueno, algún día lo tendremos, ya tenéis vuestra propia empresa, como decimos, 100% cordobesa y bueno, es una apuesta que habéis hecho las dos y me gustaría saber hacia dónde queréis encaminar este trabajo juntas. Bueno, estamos situadas también, lo voy a decir, sí, por supuesto, alrededor de la avenida del aeropuerto, claro que sí, en un pasaje que hay justo detrás de un piedra que hay, ahí estamos, y bueno, insignia, pues todo lo que sea expandirse, pues a mí me encantaría a nivel de Andalucía y de España, pues crear un evento, crear pasarelas, por supuesto, nuestras modelos, como yo he trabajado fuera, tanto de Andalucía como de España, pues mandarla a Casting fuera, mandarla a que viajen, sabemos dónde mandarla, sabemos cómo mandarla, como ya tenemos los contactos y hemos pasado por todo ese proceso, pues directamente, ojalá las modelos tengan una trayectoria larga. El papel de los padres aquí también es fundamental y es importante, porque claro, estamos hablando de formación y de gente que normalmente suele ser muy jovencita, de hecho, en tu caso, supongo que en el tuyo también, Laura, comenzasteis siendo menores de edad y claro, siempre tiene que haber ahí un apoyo que aparte de vosotras como formadoras, entiendo que los padres, el papel de los padres también es fundamental, ¿no? Totalmente, o sea, siempre se pide un poco la colaboración de los padres en este sentido, hay aprobación de ellos, es verdad que siempre los chicos y las chicas intentan convencerlos, pero hay padres que no quieren, pero nosotros intentamos decirle que esto no es nada malo, porque la gente tiene siempre el mundo de la moda un poco abstracto, no sabe muy bien qué detrás y yo creo que la gente un poco, los padres sobre todo le tienen un poco de miedo y para nada, dejarle que nosotras siempre nos hacemos cargo de los chicos y de las chicas que vamos a intentar que se haga todo lo más correcto posible, entonces, convencer un poco a esos padres para que vean que no hay nada raro detrás y que nosotros totalmente no hacemos cargo de estos chicos. Bueno, los cursos, ¿en qué van a consistir o cómo van a funcionar? Es decir, a lo mejor alguien que nos está viendo ahora que dice yo quiero formar parte de Insignia, ¿puede hacerlo? ¿Tiene que esperar a una fecha en concreto? Contadnos un poquito cuál va a ser esa dinámica diaria que lleváis vosotras a cabo. Ya tenemos un curso, vamos, ya está casi terminando, exactamente, y ahora en enero, después de ya el paso de Reyes de Navidad, abrimos las puertas de nuevo para coger otra promoción de Insignia, hacemos, digamos, entrevistas, primero, porque ya no todo el mundo pues consideramos que puede tener las condiciones adecuadas y no vamos a mentir a nadie, o sea, somos claras, somos sinceras siempre y como venimos de donde venimos y lo hemos vivido, no queremos ni jugar con la ilusión de nadie ni engañar a nadie, así que hacemos una entrevista previa y luego a raíz de ahí cerramos un curso de 10 personas máximo y arrancamos. O sea, 10 personas máximo, entiendo también que para vosotras es importante que todo el mundo tenga la formación adecuada y no masificar, no decir, no vamos a tener a 40 porque no vamos a poder atender a 40. Son tres meses de curso y consideramos que 10 es el máximo para que todo el mundo tenga la misma atención y pueda hacer lo mismo. O sea, lo más personal posible. Sí, bueno, sale ahora la primera promoción, podríamos decirlo así, que ya vamos a tener esa primera promoción de insignia que vamos a poder ver en esa primera promoción, Laura. Pues van a ser unos chicos muy preparados porque cada día vemos cómo avanzan a pasos agigantados tanto en pasarelas y en fotografías son geniales y bueno, todos se les estamos dando una formación como hemos dicho antes totalmente completa, o sea, de protocolo, casting, la preparación al casting, moda, tanto a nivel nacional como cordobesa y van a ser unos chicos muy preparados. Nosotros creemos que pueden dar mucho de sí y que van a llegar a algo porque nosotros por lo menos estamos intentando eso, que esa formación sea completa en todos los sentidos para que ellos puedan salir bastante bien preparados. ¿Y con qué apoyo contáis vosotras también ahora? Insigne, vamos, ¿con qué apoyo contáis, Nazaret? Bueno, aparte de diseñadores que nos están prestando de hecho trajes para practicar porque hemos hecho también ensayos en clase con un traje de flamenca porque no lo hemos aprendido a desfilar flamenca con traje que sin traje y es complicado, así que bueno, muchos diseñadores como Sergi Garrido que es uno de los que nos viste hoy pues que nos ha dejado su colección de trajes para que practiquen nuestras alumnas y bueno, luego también contamos con personas que ayudan tanto en maquillaje como en estilismo, tenemos fotógrafos también, Javi y Paz, tenemos varios colaboradores que tienen su hora para sus clases y hacemos prácticas así que estamos la verdad que muy contentas. Sí, que hay un gran equipo también de trabajo, Sí, por supuesto. Sois la cabeza visible, las dos, pero sí que hay un gran equipo de trabajo detrás. Bueno, el objetivo principal para todas aquellas personas que se vayan a apuntar, ¿cuál va a ser de cara a este nuevo curso que comienza en enero que lo tenemos que tener en cuenta que podemos formar parte de los cursos de Insigne? ¿Cuál va a ser ese objetivo a conseguir? Bueno, que se apunten toda aquella persona que esté interesada en el mundo de la moda o que quiera simplemente probar, informarse, que venga a la entrevista, que se informe por redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, Insigne, y pues que pruebe simplemente que nos conozca en persona, que venga y le conozca a nosotros también a él o a ella, puede venir con los padres, de hecho hicimos un día de puertas abiertas, al primer día siempre es de prueba para que ellos vean la dinámica de la clase, prueben, se sientan cómodos, le guste o no le guste, y pues nada, que prueben, investiguen y que si tienen ilusión pues que adelante. Claro que sí. ¿El horario mañana, tarde, también para que la gente esté informada? Finas de semana sobre todo, porque es un poco así, cuando a la gente le viene mejor, por decirlo así, porque entre semana normalmente los chicos tienen clase y hay un poco que interrumpir el horario de estudio, por así decirlo, así que estamos haciendo fines de semana, sábado y domingo. O sea que no hay excusa. No. No vamos a dejar los estudios de la de nos vamos a divertir los fines de semana, así que hay que apuntarse, ¿no Nazaret? Hay que estar ahí. Son solo cuatro horitas a la semana, así que no mandamos tareas ni exámenes, eso es bueno. Por supuesto, eso es un punto a favor. Así que animamos tanto a los padres como a los hijos a que confíen y le den una oportunidad a este proyecto porque queremos hacerlo por Córdoba y por todos los que quieran participar. Y porque lo merecéis, por supuesto, que le estáis poniendo muchísimas ganas. Laura Nazaret, muchísimas gracias de verdad a las dos por estar con nosotros. Ya saben que esas redes sociales también están abiertas, ¿verdad? Pueden encontrarlas a ellas y toda su experiencia y es que hay que apostar por el 100% cordobés y ellas lo están haciendo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Así es, gracias.